A López Obrador, que se baje de superestar, que entienda que este México es plural, que este México al que él le generó esa esperanza de trabajar con honradez, que ojalá y quien lo rodee en su equipo de trabajo, sea gente que también haga las cosas como los mexicanos queremos. Un México plural, un México con separación de poderes, un México con respeto a la ley, un México con respeto a las instituciones. No se vale aquí andar haciendo perdones de antemano, para eso hay instituciones. Y quien robe, quien haga daño al país, pues que se le juzgue de acuerdo a la ley. Yo espero que podamos trabajar con un gobierno del PRI en el gobierno del Estado, con un gobierno de Morena a nivel federal, con un Congreso plural, que finalmente será la pluralidad de este país. Aquí nadie gana para siempre, ni pierde para siempre. Gracias. 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 Gracias.